De bueno tonto, ya me lo dijo mi padre, amanezco pronto, soy un chico responsable, Lewis es el freestyle king Así que a mí me da igual de lo que me hablen porque yo voy a estar aquí prolongando lo que sentís Si me ven por la calle me critican a mí y a mi chica, pero luego flipan cuando rimo todos asentís De la policía 3, 2, 1, arranca Tú no tienes energía mental y estás crazy, tú le estás sobresalto otra mentalidad de Cambridge Es el mejor rap de actuar cuando empiezas a subar frente al círculo de Casey No entiendes de verdad, tu friki del Instagram y tu rap me suena mainstream Eres un genio del literal, pierdes toda la habilidad hacia la creatividad de Casey No entiendes de verdad, te quieres emborrachar, me encanta el diálogo feliz Toma ya que te machra, que me pones a llorar contra el stand de Shakespeare No entiendes de verdad, un alemán parque del yo-heki Tu madre me quiere tanto follar que se gasta el sueldo en Juan, en Pizalabio y en Filetri No entiendes de verdad, esta follada la desvendes de tus leyes Tus estructuras, una man, no la quiere escuchar, ni Manuma y sin cuatro bebes ¡Uoooooooooo! ¡Muy bien! ¡El esfuerzo en la que llegan! ¡Claman su movimiento, Seisbilt! ¡No! ¡No eres el referente mundial! ¡Tu referente musical! ¡La canción de Kondi! ¡Dele bien! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!